Hola, bienvenidos al precongreso ICVA. En esta oportunidad vamos a realizar una controversia del grupo por patologías de miocardiopatías. En este grupo trabajamos con una modalidad de heart team y discutimos las alternativas terapéuticas de los pacientes portadores de miocardiopatías. En este caso, en la miocardiopatía hipertrófica, sabemos que tenemos dos opciones terapéuticas en aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico, que es la ablación septal y la miomectomía. Entonces vamos a hacer esta controversia en la cual el doctor Gustavo Pedernera, staff del servicio de hemodinamia y cardiología invasiva, va a defender la opción de la ablación septal y posteriormente el doctor Mariano Brancic, staff del servicio de cirugía cardiovascular, la miomectomía. Cada uno de ellos va a discutir siete minutos y después tenemos una opción de rebote de tres minutos cada uno. Gustavo. Muchas gracias Mirta. Y bueno, como sabemos durante estos próximos minutos voy a charlar acerca de la ablación septal con alcohol, que como sabemos el pilar fundamental de tratamiento es el tratamiento médico, es el tratamiento primario, pero sin embargo cuando los pacientes tienen refractariedad al tratamiento médico óptimo o máximo tolerable, los tratamientos invasivos juegan un rol protagónico. Según las guías americanas, la ablación septal con alcohol tiene un nivel de evidencia clase 2b, justo por debajo de la miomectomía, mientras que las guías europeas tienen a ambos tratamientos con un nivel clase de evidencia 1, siempre y cuando los pacientes presenten síntomas severos, una obstrucción severa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, una anatomía adecuada y se realiza en centros experimentados. Bien, y solamente realizar miectomía en aquellos casos en que esté asociado una patología que requiera sí o sí un tratamiento quirúrgico. Sabemos que las indicaciones de ablación septal con alcohol se llevan a cabo en pacientes con síntomas graves, en clase funcional 3-4, como refractarios al tratamiento médico, que tengan un gradiente basal o provocado mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, que presenten una hipertrofia mayor a 15 milímetros y presencia de movimiento anterior sistólico y que tengan una anatomía adecuada de un ramo septal que irrigue el segmento a ablacionar. Generalmente son más favorables en aquellos pacientes de edad avanzada que tienen comorbilidades para una cirugía, que ya tengan colocado algún tipo de dispositivo, que sean producto también de alguna cirugía previa que puede ser la miectomía fallida y una hipertrofia asimétrica con un adecuado ramo septal que irrigue dicho segmento. Como sabemos la técnica ya lleva 25 años de evolución y que se ha ido optimizando a lo largo de todos estos años. Bien, dos puntos fundamentales que le dije es la evaluación minuciosa del ramo septal y la medición de gradientes, que van a ser puntos fundamentales para lograr el mejor resultado. Hacemos una evaluación del gradiente basal por hemodinamia y posestrasístole como equivalente del gradiente con bansalva y hay durante el procedimiento debe haber una interacción muy, muy, muy íntima entre el hemodinamista y el ecografista dado que la infusión de contraste ecogénico es uno de los puntos fundamentales para el éxito dado que nos permiten detectar, localizar y caracterizar el segmento ablacionar más allá de la toma de los gradientes basales y poder guiar la infusión de contraste y la medición final de los gradientes que luego tendrán el equivalente por los gradientes que medimos en forma de invasiva. Bien, en términos funcionales, todos los estudios que fueron y los trabajos, los registros que fueron publicados muestran como este metanálisis que incluyó más de 800 pacientes que eran todos refractados al tratamiento médico y que se ha realizado ablación septal con alcohol o miectomía, que no hubo diferencias significativas en términos de la reducción del gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo e independientemente del tratamiento que se haya elegido, tampoco en la clase funcional que ha mejorado el paciente y la cual se ha mantenido en el seguimiento alejado. Sí hubo un aumento de la incidencia de colocación de marcapasos por bloqueo AV completo en la rama que se ablacionó. Bien, en términos de mortalidad, los registros más grandes y que incluyeron mayor cantidad de pacientes como es el registro americano y el registro europeo, reportan cifras inferiores a 1% de mortalidad y que si las equiparamos con los centros de mayor experiencia en el tratamiento quirúrgico tienen y similitud en la tasa de mortalidad. Bien, hay tres puntos fundamentales en la ablación septal con alcohol que generaron cierta controversia a lo largo de estos años. Primero es que si la cicatriz diatrogénica era sustrato de arrimas ventriculares. La segunda es la indicación de colocación de marcapasos y la tercera las reintervenciones. En cuanto al primer punto sabemos que generamos un infarto muy pequeño, muy circunscrito, que es mucho menor que el causado por enfermedad arteriosclerótica. Este estudio es el más grande publicado con mayor seguimiento que incluyó 24 estudios de por lo menos tres años de seguimiento en donde el AUCAM primario fue la mortalidad por todas las causas, la muerte súbita y la muerte abortada por choques apropiados de SDI. Y lo que pudimos ver es que independientemente del tratamiento que se utilice, no había diferencia significativa en la mortalidad por todas las causas, ni en la muerte súbita cardíaca, ni abortada por choques apropiados de cardio desfibrilador. Podemos inferir que las arritmias son más parte de una entidad de la enfermedad más que de un procedimiento. Bien, en cuanto al segundo y el tercer punto, sabemos que este estudio que fue publicado el año previo, en el 2019, que reunió los trabajos durante los últimos 20 años y logró separar a los pacientes en aquellos que tenían una hipertrofia menor o igual a 16 milímetros de aquellos que eran por arriba de ese valor. Lo que sí se observó es que aquellos pacientes que tenían menor o igual a 16 milímetros tenían una mayor incidencia de complicaciones tempranas y alteraciones eléctricas y con el consiguiente bloqueo abre completo e implante de marcapaso, como podemos ver en este slide. Lo que sí podemos inferir es que si vemos la utilización de los mililitros de alcohol en este subgrupo de pacientes, es cercano a tres, que si lo comparamos con los grandes registros, como fue el registro europeo, era el máximo que se podía utilizar en hipertrofias mucho mayores, por lo que parece ver una gran relación en este punto en la utilización de los mililitros de alcohol y el implante de marcapasos. Y en cuanto al tercer punto, que es las reintervenciones, en el subgrupo que tenía mayor de 16 milímetros, podemos ver que procedimientos de bajo riesgo, seguros, que han logrado reducir el gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, con mejoría de los síntomas y mejoría sostenida, ha tenido una indicación un poco más liberal de los procedimientos. Bien, hay algunos puntos que se han optimizado a lo largo de estos años, sin duda debemos colocar un marcapaso con cableificación activa, esto nos permitirá disminuir aún más las complicaciones asociadas a la colocación del marcapaso previo al procedimiento, pero sin lugar a duda uno de los puntos fundamentales para lograr el éxito es la infusión de contraste ecogénico, esto nos permitirá ver, localizar y ver en forma detallada el segmento hipertrófico y lograr una infusión controlada de alcohol y lograr el mayor éxito en la ablación. Para concluir, sabemos que es un tratamiento efectivo y seguro con una reducción en el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la clase funcional en forma sostenida en el seguimiento alejado, sin duda es una discusión paciente a paciente, una selección muy cuidadosa del paciente y si o si es necesario un equipo multidisciplinario y que tenga un gran entrenamiento en el manejo pre, intra y post procedimiento en este subgrupo de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias Gustavo, esta presentación bien entusiasta sobre la técnica de ablación, así que ahora le pedimos a Mariano que nos convenza de las bondades de la cirugía. Bueno, muchas gracias Mirta, gracias Gustavo. En los próximos minutos voy a defender lo que yo creo que es el mejor tratamiento para la miocardiopatía hipertrófica obstructiva que no responde a la medicación y que es la miectomía septal. Ustedes saben que esta es una enfermedad muy prevalente, uno en 200 a uno en 500 nacimientos, así que hay alrededor del mundo alrededor de 20 millones de personas, en la Argentina hay entre 80 y 200 mil personas con esta enfermedad y lo más importante de esta enfermedad es que genera obstrucción del tracto de salida, que la obstrucción del tracto de salida es frecuente y que si bien hay un grupo que es de alrededor de un 30% que tiene miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, hay un gran grupo que suma el 70 que tienen obstrucción, ya sea basal o provocada con el ejercicio, así que 70% de los pacientes tienen obstrucción y esos son los que vamos a tener que ir a tratar eventualmente. La obstrucción afecta la sobrevida alejada, ustedes ven ahí como aquellos pacientes que no tienen obstrucción viven más que aquellos que sí la tienen y llamativamente la miectomía equipara a los pacientes operados con aquellos sin obstrucción, separándolos de aquellos no operados, de tal forma que la miectomía mejora la sobrevida y mejora por supuesto la calidad de vida porque quita los síntomas pero además mejora la sobrevida de estos pacientes. Recién Gustavo hablaba de todas las cosas que son necesarias para poder realizar alcoholización septal, lo más importante de esto es que el tracto de salida del ventrículo izquierdo tiene una morfología muy heterogénea y que por supuesto es más abordable para la miectomía porque la puede ver, en cambio la alcoholización es un procedimiento digamos ciego que está limitado no sólo por el tamaño y distribución de las arterias septales sino por el tamaño del septum y algunas otras cosas que me voy a referir más adelante, sin embargo y también como mostró Gustavo ambos procedimientos disminuyen el gradiente y en consecuencia mejoran los síntomas de los pacientes, entonces la pregunta es si los dos procedimientos reducen los gradientes ¿por qué elegir cirugía que es un procedimiento más invasivo? La primera respuesta sería porque la reducción de los gradientes con cirugía es mayor y ustedes ven en el gráfico de la derecha como a medida que el gradiente basal de los pacientes alcoholizados en rosa es mayor, el gradiente residual también es mayor, no ocurre eso con cirugía en celeste y sabemos también que a mayor gradiente residual peor sobrevida, este es un artículo de Soraya de Clínica Mayo publicado hace ya unos años en Circulation que revisa pacientes exclusivamente con alcoholización septal y fíjense como aquellos pacientes con alcoholización septal y menor gradiente residual viven más que aquellos que se los alcoholiza y tienen mayor gradiente residual así que el gradiente residual afecta a la sobrevida por eso la cirugía que reduce más los gradientes y que deja menos gradientes residuales eventualmente es mejor. Otra indicación de cirugía es el espesor septal que es una limitante para la ablación septal con alcohol, no sólo el espesor septal escaso como mostró recién Gustavo sino además aquel espesor septal muy importante, pacientes que tienen más de 25 milímetros de septum probablemente no evolucionen bien con la ablación septal con alcohol porque no puede reducir suficientemente el tamaño de ese septum y entonces no puede liberar como si lo hace la miectomía bajo visión directa liberar el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La tercera causa para indicar miectomía es que hay hasta un 25% de pacientes que tienen obstrucción severa del tracto de salida sin hipertrofia severa así que la obstrucción del tracto de salida en estos casos se debe a una interacción entre el septum que está levemente hipertrófico, la valva anterior de la válvula mitral que está elongada y el aparato subvalvular que puede tener mala posición o mala disposición anatómica y empeorar así el gradiente en el tracto de salida. En estos pacientes ni la miectomía aislada ni la alcoholización van a resolver la obstrucción del tracto de salida. En ellos hay que hacer además de la miectomía amplia como en todos los pacientes hay que liberar músculos papilares anómalos que pueden estar implantados en la valva mitral anterior, liberar adherencias de la valva anterior al ventrículo, aplicar la valva anterior mitral que pueda estar elongada, seccionar cuerdas de segundo orden o reposicionar los músculos papilares. Por supuesto nada de todo esto se puede hacer con la ablación septal con alcohol y todo esto se puede hacer bajo visión directa del tracto de salida que tiene el cirujano. Este es un ejemplo de lo que acabo de decir, fíjense como en rojo y en azul hay entre un 60, un 50 y un 70% de pacientes que tienen septum levemente o poco hipertrófico pero a los cuales se necesita intervenir claramente la válvula mitral. Así que estos pacientes que tienen poco septum y que tienen mucha obstrucción generada por la válvula mitral y su aparato subvalvular son mejor abordados o únicamente abordados por cirugía. Como ustedes ven aquí, en estos casos en los que se interviene más la válvula mitral la porción de septum o la cantidad de septum que se reseca por supuesto es menor porque de esto se trata este tipo o este subgrupo de pacientes. ¿Qué otra ventaja adicionales ofrece la miectomía? Bueno, poder tratar patología concomitante, en este caso un tracto de salida tuneliforme, insuficiencia mitral provocada por patología intrínseca de la válvula mitral. Esto por supuesto es mejor tratado por cirugía. Y por último, el tratamiento simultáneo de la fibrilación auricular que es la arritmia más común en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y que se presenta en hasta el 25% de los casos y que genera ocho veces más frecuentemente stroke isquémico si comparamos pacientes con arritmia que sin arritmia en el subgrupo de miocardiopatía hipertrófica y además tiene una alta mortalidad. La cirugía es una buena indicación en estos pacientes. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que tienen historia de fibrilación auricular antes de la cirugía les va peor comparados con aquellos que no la tienen y los pacientes operados que quedan con fibrilación auricular en el posoperatorio también tienen una peor evolución. Así que pacientes con hipertrofia septal y arritmia, fibrilación auricular, son buenos candidatos a cirugía porque la cirugía puede en estos casos revertir a ritmo sinusal y mantener el ritmo sinusal durante un tiempo prolongado y además reducir por supuesto el septum como vimos antes. Por último un punto que es controversia, ya lo nombró Gustavo, la posibilidad de que la ablación septal genere o aumente el riesgo de muerte súbita, así como hay artículos y trabajos que dicen que no, hay otros tantos que dicen que sí y este es un ejemplo. La muerte súbita asociada a la alcoholización septal fue 25% mayor que la relacionada con miectomía y los choques apropiados de CDI en este trabajo de mil pacientes fueron 20% en la ablación septal contra 3% en miectomía con diferencia significativa y en la curva de la derecha ustedes ven como la miectomía es el subgrupo de tratamiento que menos posibilidad de muerte súbita al seguimiento tiene comparada con tratamiento médico y comparada con la ablación septal con alcohol. Esto se debe a que la ablación septal provoca un infarto y ese infarto es programado pero no necesariamente controlado. Uno puede inyectar poco alcohol o más alcohol pero siempre genera una escara y esa escara puede ser tan grande como el 10% del ventrículo izquierdo y esa escara puede ser sustrato de arritmias y esto está en discusión como ya charló antes Gustavo. Así que para concluir la cirugía reduce de manera más efectiva los gradientes, permite bajo visión directa tratar espesores septales diferentes, septum muy hipertróficos o septum poco hipertróficos permite tratar patología concomitante y no genera escara potencialmente arrítmica. Sin embargo me parece que no deberíamos pensar en miectomía versus alcoholización sino que trabajando en un grupo multidisciplinario como el que tenemos en el ICVA de miocardiopatías tratando todas las especialidades a los pacientes deberíamos elegir el mejor tratamiento para cada paciente. La gran mayoría de los pacientes van a ser candidatos a cirugía pero hay un subgrupo de pacientes que son candidatos a ablación septal y el arte está en este grupo en detectar esos pacientes para que todos reciban el mejor tratamiento posible. Muchas gracias. Muchas gracias Mariano. Ahora Gustavo tus minutos finales para responder. Muchas gracias Mirta, muchas gracias Mariano. Esta es la experiencia que tenemos en el instituto con la ablación septal con alcohol en todo pacientes que fueron discutidos en el equipo de miocardiopatías. Tenemos actualmente realizados 33 procedimientos que los pacientes todos mayores a 60 años que han tenido una mediana de gradiente basal por arriba de 70 milímetros de mercurio y un gradiente con balsalva mayor a 110. En todos los casos existió movimiento anterior sistólico. Bien, como resultados intrahospitalarios tuvimos un paciente que tuvo una perforación por marcapasos que con drenaje el paciente evolucionó muy bien. Dos pacientes que presentaron bloqueo AV completo y que debieron colocarse marcapasos y en un paciente en que no fue efectiva la ablación septal con alcohol y debió realizarse el tratamiento quirúrgico. Bien, de todos los pacientes en que fue efectiva la ablación septal con alcohol se mantuvieron en clase funcional 1-2 tanto post procedimiento y en el seguimiento alejado y los gradientes en el tracto de salida del ventrículo izquierdo se mantuvieron en forma sostenida en el seguimiento alejado, post procedimiento y como les dije en el seguimiento con una diferencia significativa. Muchas gracias. Gustavo, te pedimos entonces Mariano tu cierre. Bueno, en los próximos minutos les voy a contar un poco la experiencia del ICVA. En miectomías, en el servicio de cirugía tenemos 70 pacientes operados de miectomía septal. Claramente la mayoría de los pacientes se operaron en los últimos años. De estos 70 pacientes, fíjense que interesante, hay un 40% que tienen alguna intervención en la válvula mitral. Así que evidentemente hay muchos pacientes que son pasibles únicamente de miectomía y no hay muchas diferencias entre el grupo miectomía solo y el grupo miectomía con intervención de mitral a excepción de la insuficiencia mitral preoperatoria y el espesor septal que por supuesto en el solo miectomía es mayor. Con respecto a la sintomatología previa y al seguimiento, ustedes ven que todos los pacientes tienen síntomas en el preoperatorio porque esa es la condición para operarlos obviamente. La mayoría de ellos, el 90% tiene disnea 2-3 y hay pacientes con angina y también con síncope, algún paciente con insuficiencia cardíaca y al seguimiento más del 90% de los pacientes se encuentran asintomáticos con un 7% que son dos pacientes con disnea clase 2-3 y algún paciente con insuficiencia cardíaca, una señora que se trató tardíamente y bueno entonces la evolución no ha sido tan buena. Con respecto a los resultados de reducción de los gradientes se ve claramente como hay una significativa reducción de los gradientes basales en el postoperatorio y al seguimiento y lo mismo ocurre con los gradientes con balsalva que de 90 pasan a 8 y luego a 9 o 10 en el seguimiento alejado. Por supuesto la reducción del septum también es significativa y acá hay un dato interesante, se reduce el tamaño de la aurícula izquierda y continúa la reducción del tamaño de la aurícula izquierda y esta es una de las bondades de este tratamiento que sumada a la ablación de la arritmia, fibrilación auricular, puede hacer que mantenga al paciente en ritmo sinusal porque no sólo quita la arritmia sino que además reduce el tamaño de la aurícula izquierda, reduce el septum y demás. Y por último un dato muy interesante de nuestra serie es que el score de muerte súbita se reduce claramente como le ha pasado a muchas otras series y esto se debe a que hay reducción del espesor septal, del diámetro de la aurícula izquierda y del gradiente del tracto de salida que son todos componentes del score de muerte súbita europeo. Así que este es un dato importante a tener en cuenta y a diferencia de lo que hablábamos antes de la posibilidad de que la alcoholización genere arritmia, está probado que la miectomía no sólo no lo genera sino que además reduce la posibilidad de que se presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecemos a ustedes por su presencia.